Con nosotros no cesan los secuestros en el país, 48 horas completa en poder de los violentos, el exalcalde de San Calixto, Yadil José Sanguino. Aquí en Noticias RCN, una vez más, hacemos un llamado para que todos los secuestrados sean dejados en libertad. Según las primeras versiones, el exalcalde le habría dicho a su esquema de seguridad de la UNP no necesitar protección, dado que no saldría de su casa. Se haga un despliegue operacional en la búsqueda del vehículo al que vive el señor exalcalde de este municipio de San Calixto. Hago un llamado a sus captores para que prontamente le permitan su liberación. Desde la iglesia piden que se le respete la vida. Las personas que hicieron la detención de Yadil Santino, por favor manifestarse. Pedimos el respeto por la vida y la integridad. En lo corrido del año en Norte de Santander se han registrado 38 secuestros. Cambiamos de tema. De acuerdo con el GAULA, las disidencias de las FARC y el ELN son los responsables del 30% de las extorsiones en el país. En Caquetá y en Meta descubrieron las fuerzas militares que cobran extorsiones a todo tipo de actividad económica, televidentes. Miren esto. Ganaderos que pasen de 100 cabezas de ganado deben pagar 10 mil pesos por cada animal. Las estaciones de combustible 12 mil pesos por tambor. Las petroleras 5 dólares por barril de petróleo. Viviana Llorente, ¿quiénes son los responsables? Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues las fuerzas militares tienen en la mira a tres integrantes de las disidencias de las FARC. Se trata de alias Tornillo, cabecilla de finanzas de la estructura Rodrigo Cadete, alias Cancharino y alias David. Estos tres delincuentes tienen azotados a los habitantes de los departamentos de Meta y Caquetá, donde extorsionan no solo a comerciantes, también cualquier tipo de transacción o de obra civil. Este tipo de acciones criminales cometidas por las disidencias de las FARC se dispararon en Meta y Caquetá. Las fuerzas militares identificaron a los tres principales extorsionistas en estas zonas del país. Se trata de John Carlos Medina, alias Tornillo, cabecilla de finanzas e integrante del Estado Mayor de la estructura Rodrigo Cadete. No queremos ver ni una sola persona, entonces, en esa obra, ¿listo? Entonces, si hay movención de obras, ahí le vamos a botar una granada. Alias Cancharino y alias David también se convirtieron en objetivos importantes para las autoridades, pues no solo extorsionan ganaderos y comerciantes, sino cobran a quienes venden propiedades, reces y a quienes realizan obras civiles. Estos delincuentes estarían recolectando alrededor de 5 mil millones de pesos mensuales producto de las extorsiones.